Que el Señor les bendiga, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Germán Pérez y esta vez les enseñare como editar su video de forma profesional sin gastar dinero así que, comencemos A continuación les voy a enseñar como editar su video de forma profesional sin gastar dinero lo hago a través de esta aplicación que se llama K-Master es de manera muy fácil y sencilla y se los enseñare paso por paso como lo hago yo para que ustedes aprendan ok, estamos ya en la aplicación K-Master le vamos a dar aquí, donde esta este dibujito, después donde dice paso y yo se lo voy a explicar paso por paso, les voy a dejar en la descripción lo que es el link de la descarga para que puedan descargar la aplicación luego vamos a irnos a medios necesito una imagen de fondo, bueno voy a escoger una que está por aquí vamos a ver, vamos a escoger esta imagen pueden verla ok, todos la ven vamos a escoger esta imagen la vamos a arreglar para que no se mueva mucho ok, ahora yo voy a editar la manera de que yo quede en frente y esta imagen quede de fondo vamos a lo que es capa y después de capa a medios recuerde que es la aplicación K-Master para que la descarguen es fabulosa para poder editar vídeos si tú no tienes mucho presupuesto para que se yo buscar que alguien te los edite o comprarte una buena aplicación pues esta aplicación es excelente una de las mejores que hay para poder hacerlo luego ajustamos nuestro vídeo ok, ahí está muy bien lo ajustamos luego de haberlo ajustado te va a tirar aquí unos ajustes y tú te vas a ir aquí Chroma K aquí nos sale esta figurita y le das activar inmediatamente ves cambia tú tienes que poderlo modificar a manera que se vea bien se ve algo normal y algo ok profesional no necesitas mucho presupuesto verdad ya quedó atrás eh business y aquí puedes arreglar los pequeños detalles para que se mire aún mejor ahora vamos a darle click a ver cómo se mira el vídeo que se les bendiga bienvenidos a mi canal mi nombre es Germán Pérez y esta vez les enseñaré cómo editar su vídeo está muy bien pero qué pasa qué más podemos hacer con esta aplicación podemos ponerle música de fondo para que se escuche bien se escuche mejor tenga un mejor ambiente recuerden escogemos escogemos canciones que no tengan copyright para que no vamos a tener problemas con derecho de autor vamos a ver esta canción tarda un poquito vamos a ver esta otra digamos que le vamos a poner esta le damos click y le damos a aceptar luego podemos modificarla luego le das click ahí uno está la canción le puedes bajar el volumen para que puedas regularlo para que lo regules vamos a ver que se les bendiga bienvenidos a mi canal mi nombre es Germán Pérez y esta vez les enseñaré cómo editar su creo que está todavía muy alta vamos a regularlo aún mejor más abajito más abajito ahí que se les bendiga bienvenidos a mi canal mi nombre es Germán Pérez y esta vez les enseñaré cómo editar su vídeo de forma profesional vieron está muy bien verdad pero si ustedes quieren agregar que se yo una capa un texto una imagen pueden hacerlo también aquí se van a capa recuerden se van a capa luego se van a medios y pongamos que queremos poner una imagen queremos que se vea una imagen que imagen podemos poner que imagen podemos poner pongamos que queremos que se ponga la imagen de este niño venimos la hacemos hacia un ladito y la ajustamos la ajustamos aquí podemos modificar el tiempo que queremos o el momento en que aparezca del vídeo podemos ajustarlo puede ser después para que tenga una mejor una mejor énfasis le damos aceptar y ya verán lo que pasa que se yo les bendiga bienvenidos a mi canal mi nombre es Germán Pérez y esta vez les enseñaré para que no se mire muy simple la imagen le podemos modificar en la manera en que entra aquí dice miren está muy buena ¿no? y después una aplicación con muchas facilidades ¿verdad? buenísima la aplicación como sale también ok aquí va mi sección que se yo les bendiga bienvenidos a mi canal mi nombre es Germán Pérez y esta vez les enseñaré cómo editar sus vídeos de forma profesional sin gastar dinero excelente ustedes pueden ver quiero mostrarles aún algo un super cool pueden ver mi rostro cómo se mira yo estoy utilizando unas cámaras de iluminación para que se le mire bien pero no es lo suficiente entonces vengo y edito doy clip ahí en lo que es el vídeo y me voy a filtro ya verán el cambio inmediatamente se ve un cambio ¿verdad? la cara un poquito más que se les bendiga bienvenidos a mi canal mi nombre es Germán Pérez y esta vez les enseñaré cómo editar sus vídeos de forma profesional sin gastar dinero pueden escoger cualquier cualquier filtro el filtro que a ustedes les guste si ustedes quieren un filtro en blanco y negro un filtro que se yo ven es una aplicación con muchas facilidades espero les sirva de mucha ayuda tienen sus comentarios pueden hacerlo ustedes ya están haciendo un vídeo profesional sin gastar mucho sin gastar absolutamente ni un peso y les quedará muy bien si quieren si quieren ustedes tal vez decir algo grabar un audio en medio del vídeo pueden hacerlo aquí le dan donde dice aquí voz es una aplicación muy completa muy excelente y espero les ayude mucho ¿verdad? bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dale me gusta compartan Dios les bendiga y hasta la próxima un saludo